Ya se están haciendo los trámites necesarios para que presentarse a nivel de departamento. Vamos a participar del Día del Desafío, es el último miércoles de mayo. La idea justamente es lo mismo que hoy, ¿verdad? Es incorporar movimiento. Vamos a ver si nos organizamos un poco más, con un poco más de tiempo que el año pasado, para que cada año sean más y más adhesiones al Día del Desafío. ¿Cuál es el desafío? Justamente, moverse un poco más. La ciudad que moviliza más personas o individuos, por lo menos 15 o 20 minutos ese día, realizando cualquier tipo de actividad física, caminata, juego, lo que sea. ¿Cómo fue la participación el año pasado aquí en Rivera? Muchas instituciones participaron, sobre todo educativas. Esperamos mayor adhesión en cuanto a lugares de trabajo, de la gente adulta, porque a los niños es más fácil engancharlos en este tipo de propuestas. Lo que pretendemos este año es que los lugares de trabajo se adhieran también al desafío y participen haciendo algún tipo de movida a la interna de cada institución.